Felicitaciones a nuestro rector de la Universidad Atlántida, a Mauzo Zocbic, a Leo Muñoz, a todo el equipo de los organizadores que han hecho posible darle a la costa y a Mar de Ajo ser sede de este Congreso Internacional de Salvataje y Rescatismo. La verdad que es muy buena la convocatoria, estamos hablando de alrededor de 180 inscriptos, inscriptos que no solamente son de diferentes partes de la Argentina, sino también que han venido de Uruguay, de Paraguay, de Chile, y tengo entendido que de España ha habido uno de los disertantes. Felicitar también por la temática, ha sido una temática muy buena, no solamente sobre nuevas técnicas vinculadas a cuestiones del rescate, sino también temas que se han tratado como la inclusión, o sea, las playas accesibles y cómo trabajar esta temática. Y obviamente hemos sido testigos, por eso acompañamos con mucho gusto de un simulacro de rescate, agradeciendo también a la Prefectura Naval Argentina, que la verdad que nos llenó de orgullo ver el nivel de profesionalismo en un día complicado, como está el mar hoy, bueno, cómo han actuado de manera tan eficiente. Así que la verdad que fue muy bueno, porque no solamente quienes están participando de este Congreso han podido ver este simulacro, sino también turistas y vecinos que se acercaron. Y bueno, vinculado a lo que vos me preguntabas, es muy importante. La costa y la gestión de Juan Pablo de Jesús viene trabajando fuertemente, previo a cada año, todo lo que son políticas de seguridad, vinculadas no solamente a la nocturnidad, vinculadas también, en este caso, a lo que es el operativo de seguridad en playa, que es uno de los más importantes de Sudamérica. Estamos hablando de alrededor de 500 guardavidas todos los veranos que el Partido de la Costa pone a disposición de turistas y residentes para el cuidado y salvar vidas. Así que la tarea que se hace es muy importante y me parece que llevar a cabo este tipo de acciones, de capacitación y de formación para ir mejorando día a día nos posiciona, sin lugar a dudas, de manera mucho más competitiva de cara a la próxima temporada de verano. Estamos muy contentos porque, como dijo Rodrigo, más de 180 inscriptos de toda la Argentina, desde Ushuaia hasta Misiones, y desde Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay han venido. La costa los ha recepcionado como de costumbre. Y sobre todo agradecer la participación de la Prefectura Naval Argentina que puso a disposición todo su equipamiento. Y contentos porque desarrollar la educación superior en el Partido de la Costa, como es el proyecto que la universidad está llevando adelante junto con el gobierno de Juan Pablo de Jesús, es sumar a este tipo de eventos que se puedan realizar. Si bien el primero lo hicimos en Mar del Plata, por el volumen de gente que tenía y porque ya estaba previsto así, creemos que tener la oportunidad de que la universidad tenga las raíces que tiene en la costa y la posibilidad del profesionalismo con que llevan adelante sus tareas la Facultad de Turismo, que fue la que organizó esto junto con la Secretaría de Extensión. Y el desarrollo que hace que la universidad salga a la calle, esté en contacto con la comunidad y sobre todo en un tema tan importante, porque aquí se conjugan dos cosas. La organizó la Facultad de Turismo porque justamente dentro del marco del proyecto de turismo de reuniones que lleva adelante también el gobierno del Partido de la Costa y a la vez garantizar y profundizar la capacitación de seguridad en playa, que bien como dijo el Secretario de Turismo, es uno de los objetivos, es la seguridad integral del ciudadano de la calle, de la noche y de la playa también. Así que completa la función que cumple este congreso y por lo tanto la universidad se siente gratificada de poder acompañar esto y de seguir creciendo en la oferta superior con todas las carreras y con este tipo de eventos. En este operativo se utiliza normalmente para demostrar cuáles son las técnicas de rescate de algún náufrago, no es cierto, en el agua. En esta oportunidad se utilizó un helicóptero de la prefectura Mar de Plata con asiento en Mar de Plata, personal del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, precisamente de la Escuela Nacional de Salvamento y Museo que tiene sede en Buenos Aires, y personal y medios de superficie locales, no es cierto, de aquí de la prefectura Mar de Jovem. En esta oportunidad hubo instructores también de la Escuela de Salvamento y Museo que participaron de la jornada y tuvieron en el día de ayer y hoy una participación en el aula y en la pileta, por así decirlo, y hoy coordinando las actividades en el agua.